Muchachos, ¿cómo están? Bien, emocionados. Emocionados, emocionados. Volvemos después de un tiempito. Esta vez tenemos alineación, bueno, no tenemos alineación completa, pero tenemos al viejo Luis, querido, ¿cómo estás? Bien, 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 feliz, contento. Sí, sufriendo por allá calor todo ahí en Madrid. Sí, esperando vacaciones, ya me urgen, pero bien. Es verdad, es verdad, es verdad, Max, ¿cómo vas? Todo bien, todo bien, querido. Me alegro, me alegro mucho. Discúlpenos allá afuera si hemos estado un poquito ausentes, hemos estado ocupados, el trabajo, y no hemos podido grabar tan a menudo como siempre lo hacemos, pero ya nos quedan dos capítulos más para terminar la mitad de temporada y volveremos nuevamente en septiembre con toda, como siempre, a final del año y tenemos también ciertas cositas guardadas por ahí. Tenemos la celebración de nuestro episodio 100, que tenemos como pequeñas ideas que se están cocinando, a ver qué podemos sacar. Pero volviendo al episodio de hoy, vamos a introducir a nuestro invitado. Hoy nos metemos nuevamente en el mundo del live, pero en el mundo del live desde la parte de Booking. Ya hablamos de venues, ahora vamos a hablar de Booking. Tuvimos la suerte de hablar con Nico Moreno, shout out a Nico, y él me presentó en Bogotá a nuestro siguiente invitado, que ha trabajado como agente de Booking por más de 10 años con diferentes artistas de todo tipo de talla. Quieren hablar de tallas grandes, está Marc Anthony, Carlos Vives, Becky G. Y también, sobre todo, le encanta trabajar con artistas independientes, o mejor dicho, emergentes, donde el nivel de estrategia es mucho más exigente, es más minucioso, y el Booking juega un papel muy importante en la expansión de la carrera de estos artistas. Hoy trabaja con artistas, bueno, conocido, Bless de Colombia, Deco también de Colombia, Kiko el Crazy de República Dominicana, entre otros. Nuestro invitado entiende estos matices y está acá para hablar sobre todos esos diferentes temas que hay que tener en cuenta en el libro del Booking. Así que, muchachos, fuerte aplauso para Frankie Rodríguez. Frankie, ¿cómo estás? Saludos, bien, por aquí, en Miami, mudándome. Aquí, gracias por la invitación, la distracción para salir desde todo esto. A ti, a ti, a ti por venir, a ti por venir, y pues nada, bienvenido, en verdad, muchísimas gracias. Y simplemente como para empezar y darle a la gente un poquito más de contexto, háblanos sobre cómo fueron tus primeros pasos en la industria musical. Bueno, los primeros pasos en la industria era malo porque yo era artista. Ok, ok, ok. Muchos empezamos así. La mayoría, weón. Sí, sí, sí. Pero lo probable es que yo tenía una disquera que me dio plata y todo por firmar, y era horrible. Pero después de empezar a ser artista, me di cuenta que no me gustaba. En serio. Ok, ok. Odiaba hacer shows, hacer de todo. Y yo, no, 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 esto no es para mí. O sea, entonces fui para el otro lado, pero interesante porque después que dejé la música, el viejo mío abrió una discoteca en Tampa. Y él me dice, Frankie, vente, corre a la discoteca y haz el booking. Y esto fue en el 2002. Y era una discoteca que es cuando el reggaetón como que estaba empezando a hacer un booking. Pero ahí yo buscaba a salseros, merengueros, bachateros. Allí cantó Aventuras, Gilberto Santa Rosa, Víctor Buena, Jair Rivera. Y en verdad esos fueron los primeros pasos, por decir, en el mundo latino. Pero buscando artistas ahí para la discoteca fue que conocí más gente en la industria. Y mi primer artista es un salsero que se llama Charlie Cruz, que un día él me dice, mira, ¿por qué no me manejas? Y yo no sé nada de eso. Sí, pero tú sabes de música, sabes de negocio. Y bueno, pues, empecé manejando. Y manejaba a par de salseros al principio. Un día me di cuenta que no me gustaba, no lo quería hacer más. Dejé los cuatro artistas que tenía y fui para la academia para ser policía. Me gradué y todo, pero nunca fui policía. O sea, no, te dan un examen de mente y no lo podía pasar. No sé por qué. Y después yo, gente me llamaba y yo decía, cuando me llame Jair Rivera, yo regreso. Y así fue. Cuatro años después, Jair Rivera me llamó un día y el primer paso ahí, Jerry me llama y me dice, Frankie, ¿tú me puedes conseguir show en Orlando, Tampa y Miami? Y yo, ¿yo te puedo hacer una gira por Estados Unidos? ¿Estás seguro? Porque mi agente y mi manager dicen que ahora mismo no se puede. Claro, yo lo puedo hacer. Ah, pues, móntalo. Y, bro, yo engancho y yo digo, ¿qué hago ahora? Yo no conozco a nadie. Y literalmente, bro, me metí en Google por ciudad y yo decía, Atlanta, salsa, Chicago, salsa, Nueva York, salsa. Y yo buscaba a los promotores locales y yo monté un correo electrónico donde se lo enviaba. Hola, este es Frankie y la oficina Jair Rivera. Estamos haciendo una gira polusa. Lo queremos hacer contigo. ¿Estás interesado? Y, bro, hice la gira y después Jerry me dijo, me felicitó. Wow, una de las mejores giras. Y ya lo dejé en normal. Y después, dos años después, Jerry me llamó un día. ¿Qué hace? Necesito verte. Vamos a un café. Ok. Vamos a un café y él me dice, Frankie, yo quiero que me manejes. Ahora, en este tiempo yo trabajaba en T-Mobile. O sea, yo no estaba en música, no quería saber de música. Esto es el sidekick, ajá. Jair Rivera, o sea, una carrera increíble. Y yo, ¿tú estás seguro? Sí. Ok. Y, bro, empecé tú, tú, tú. Y ya, ahí manejé a Jerry por cinco años. Quería ir al otro lado. Trabajé con mafios por un año. Pero después yo dije, no, yo quiero enfocarme en booking. Yo no quiero manejar a nadie. Y ahí yo entré a una empresa que se llama CMN, que es uno de los más grandes de USA. Y ahí éramos varios agentes, pero teníamos Mark Anthony, Bad Bunny, Nicky Jam, Daddy Yankee, Becky G, Sech, Alex, gente de zona. Estaba ahí por un tiempo. Después vino la pandemia y me fui a trabajar para Walter Cohn, que Walter, aprendí mucho de él. Y ahí trabajaba con Maluma, Carlos Vive, y el CEO, Emilia, Alex Rose. Me sonran los pasos. Y después conocí a Bles cuando estaba empezando. Y me gustó tanto. Y el equipo. Y creí tanto en el proyecto que renuncié y abrí mi empresa. Y gracias a Dios ahora tengo mi empresa, que está creciendo. Ahora mismo tengo Bles, Darell, Kiko y Crazy, Totoyel Frío, Deco, y otros artistas. Hay más que estoy hablando. Pero así es. Tremendo. Y dentro de, digamos, con la experiencia que tuviste de management y tanto de booking por mucho tiempo, a final que ya te decidiste ir por booking, ¿cómo fue esa conversación que tú tuviste con, por ejemplo, para adquirir tu primer cliente, ya una vez como independiente, para decir como, hey, confía en mí, ven con nosotros, y yo me encargo de booking y, no sé, apoyo tu carrera de aquí en adelante? Yo creo que más que todo lo que habló, y por eso fue que yo dije, ok, yo, porque manejando independiente, cuando tenía a Jerry y después Mafia, yo era independiente. Pero yo, en ese momento, yo dije, ok, si yo quiero conocer gente, conocer cómo trabaja el reggaetón, hacer todo, yo tengo que ir a ser el empleado. Entonces, yo cuando entré a CMN, yo tenía la mentalidad de como estudiante. Yo dije, ok, yo voy a estar aquí por dos años, quiero aprender todo lo que yo puedo aprender, de cómo alguien como Henry Cárdenas, que es buenísimo cómo él hace las cosas, que me gustan las cosas que hace, que no me gustan las cosas que hace, para tener mi flow. Pero teniendo esa experiencia y trabajando con esos artistas, ya era más fácil para mí tener esa conversación cuando me fui independiente, porque ya los artistas conocían el trabajo que yo hice, y está esa confianza entre nosotros. ¿Y cómo fue este proceso? Porque ahorita que estabas comentando, trabajando con empresas grandes que manejaban talentos súper reconocidos, con mucha atracción de gente y así, y después apostarle, por como decías tú ahorita, a un Blest que estaba comenzando, que igual no tenía tanto empuje como estos otros artistas. O sea, para ti como Frankie, ¿qué tenía Blest? Y esto también se puede traducir como, ¿a qué tenía ese talento emergente en su momento? ¿Qué te hizo tomar esta decisión de, sabes qué, voy a apostarle, voy a trabajar con este artista, que igual no tiene tanta repercusión ahorita, pero me encanta tanto, a mí como Frankie, que voy con todo con él? Es que yo escucho la música bien diferente a todo el mundo. O sea, para darte un ejemplo, o sea, el fan lo escucha de una manera, ay, me gusta el ritmo, me gusta esto, el productor lo escucha de una manera, ay, la letra. Yo escucho artistas y yo le asigno un valor. O sea, es decir, este es un artista que puede llegar a cobrar 50 mil dólares, este es un artista que puede llegar a cobrar 100, no lo que está cobrando ahora, la proyección que yo le veo. Y la razón que me arriesgué con Blest, porque yo vi a Blest, después de conocerlo, después de analizarlo, yo dije, este va a ser una estrella un día. Este puede llegar a ese nivel de Balvin, de Maluma, de Karol, o sea, los compatriotas de Colombia, él puede llegar a ese nivel. y no estaba, obviamente, y todavía estamos en proceso, pero él tiene todo posible para poder hacerlo. Definitivamente. Y Frankie, me gusta mucho eso que dijiste recién, de como que tú escuchas la música diferente, creo que cada uno, o sea, dependiendo del rol de la industria, como que escucha diferente. Yo como productor, justamente, creo que también escucho la música diferente a otras personas. Entonces me gustaría como, pero yo, si me preguntaran, creo que sí podría aterrizar, como qué es lo que escucho, o en qué me fijo. Entonces me gustaría como, en tu visión, ¿qué es eso que te hace decir, un Blest puede llegar a cobrar 50 mil, puede cobrar 100 mil? ¿Qué es ese factor X? O si tuvieras que aterrizarlo, quizás, ¿qué te hace pensar, o qué te hace sentir como, que este personaje o este proyecto, sí puede ser súper exitoso? Son varias cosas, no solamente música, o sea, obviamente hay diferentes niveles. O sea, yo como agente, yo siempre digo, ¿cuál es mi trabajo? Yo vendo aire, porque, ¿cuál es la diferencia entre nosotros cuatro cantando? Si todos estamos cantando, ¿cómo es que uno cobra más que el otro? ¿Entiendes? No te voy a decir el artista, pero tuve esta conversación con un artista mío unos años atrás. Ese momento, él estaba cobrando 15, 20 mil dólares. Y en ese tiempo, no había muchos cobrando más de 100 mil. Habían, que lo podías contar en las dos manos. Y yo le digo a él, no, tú eres bueno, yo veo que tú puedes llegar 70, 75 mil dólares un día. Se ofendió. Pero Frankie, ¿por qué no puedo llegar a 100 mil dólares? Y yo, ok, vamos a analizar todos los artistas que están sobre 100 mil en este momento. Bad Bunny, Daddy Yankee, Nicky Jam, Ozuna, Balvin. ¿Qué tienen ellos que tú no tienes? Y él me dice, palos. No, no es la música. Son marcas. Ellos te venden tenis, te venden gorras, te venden camisas. Ellos no le están pagando ese dinero para que canten. Están pagando ese dinero porque están haciendo películas, están haciendo diferentes cosas, y la gente quiere estar en la presencia de un súper estrella. So ya a ese punto ya no es música. So ahí es que van haciendo los niveles. Si tú ves todos los artistas que están cobrando mucho dinero hoy, lo están haciéndonos por la música, es porque la gente lo absorban, la gente lo quiere, la gente lo admira. O sea, es bien diferente quién mueve la masa. Y ya, así ya. Y dentro, ahorita, digamos, una de las cuestiones que me gusta mucho de lo que estás diciendo es que, bueno, dijiste que se vende aire, pero hay que ser muy perceptivo para, y conocer la industria, y conocer sobre todo más que la industria, la audiencia, y cómo está en este momento moviéndose, qué es lo que está pegando, qué es lo que están escuchando, y tener siempre, yo creo que es un sentido sobre todo humano. Entonces, dentro de eso, cómo un artista emergente puede llegar a saber como, ok, creo que estoy listo como para dar mi siguiente paso y conseguir un booker, o conseguir un booker ya no local, sino como algo más regional. ¿Qué hay que considerar dentro de la carrera de un artista para dar un siguiente paso y escoger un booker u otro? Ok, llegamos a ese punto, porque tú me preguntas, ok, ¿cuándo tú sabes subir, verdad? Yo le hago una pregunta a los tres, ¿cuándo es el tiempo correcto de subir el precio? Cuando estáis realmente sobrevendidos, ¿no? Eso diría yo al menos, cuando ya estáis vendidos al precio en el que estáis, cuando no hay más. Exacto, de acuerdo. Tú eres el primero que lo contesta bien, los artistas siempre dicen, ah, cuando tengo un palo, no, no es el palo, es que el calendario esté lleno. Sí, ¿por qué? Porque ya cuando el calendario está lleno, tú puedes tirar un número loco, y te van a decir, ah, tú estás loco, es que no lo puedo venderle anyway, ¿me entiendes? Claro. ¿Qué pasa? Pasa un mes, ese que te digo que estás loco, ve al artista que está cantando, que está llenando los sitios, tú, 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 te estás llamando para atrás, dándote el dinero que te digo que era loco, él no sabe cuánto pagaron allá, pero esa es la estrategia, eso, entonces, para contestarte, eso es, o sea, hay, hay un artista en, en Panamá, que está creciendo mucho, y me reuní con ellos, y el tío feliz, ah, no, este me hicimos 27 shows, estás cobrando muy poquito, o sea, ya, si estás haciendo 27 shows, no estés orgulloso, estás cobrando muy poquito, cobra más, y haz 15, no tienes que hacer 27, o sea, matando el chamaquito, cantando cuatro veces a la noche, bueno, tú puedes cobrar el doble, y cantar dos, en vez de cuatro, todo eso es parte de una estrategia, pero más que todo, si estás haciendo demasiado shows, no estás cobrando suficiente, tienes que hacer el próximo paso. maximizar P por Q, o sea, si tocáis, en vez de tocar 30 veces, y cobrar cinco, prefiero tocar, eh, 20 veces, y cobrar ocho, que me da el P por Q, me da más, esa es la respuesta, nomás, y si, y si tengo que cobrar, y si tengo que tocar 50 veces, y cobro cuatro, y así llevo a 200, pero toco 50 veces, estoy, estoy, obviamente los números no están bien, y estoy, no, entiendo, quizás sea mejor tocar 20 veces, y ganar un poquito menos, que tocar 50, y ganar un poquitito más, pero se entiende el punto, creo, como, creo que eso es más o menos, depende de donde uno está en su carrera, o sea, si estás empezando, bro, tienes que hacer todos los shows posibles, o sea, ahí si te quema, canta en el mismo barrio todos los días, y tienes que cantar, cuando estás empezando, pero ya, como, cuando vas creciendo, entonces, llega el momento que tú dices, ah, yo solamente puedo hacer esa plaza dos veces al año, y después, ah, solamente lo puedo hacer una vez al año, sobre todo el nivel donde estás, y eso, ¿cómo lo consideras? Ese, ese, esa plaza solo puedo hacer dos veces al año, o una vez al año, ¿cómo lo consideras? Bueno, ya cuando eres grande, si, si estás vendiendo, eh, un lugar de 15 mil personas, tú no lo vas a poder hacer dos veces, vas a poder hacerlo una, una vez al año, si eres tú solo, ¿me entiendes? Si es un festival, es otra cosa, pero tú solo, ahora, cuando estás empezando en esto, y estás haciendo discotecas de 200 personas, ah, tú puedes hacer cuatro discotecas, si quieres, la misma noche, en la misma ciudad, ¿por qué? Porque tú necesitas que gente te vea. Claro. Exactamente, y al final, todo esto son como conversaciones, que uno debe tener con los promotores, hasta el momento en el cual, tú le estás apostando, a un artista, que ya te hizo sold out, en toda América Latina, pero ahora lo quieres exportar, a Europa, a Asia, o, escalándolo a una menor escala, un artista ya te metió 500 personas, en una sala en Madrid, y después lo quieres mover a Barcelona, al final es una conversación, en la cual tú tienes, tú como booker, asumo, tienes que también convencer al promotor, de que ese artista le conviene, y que es bueno, ¿no? Al final, pasar a tu punto de vista, tanto con estas dos perspectivas, con artistas súper gigantes, como con artistas, empezando a tocar en salas, tocando cuatro discotecas, cada noche, ¿qué es lo que buscan estos promotores, principalmente, o es que es en lo que se fijan, o cuál es el factor de venta, que más has visto, como que, los hace convencerse, de que vale, vamos a buquear a este artista, para esta sala, o para este venue. Más que todo, yo creo que son los redes, que los mueven, o sea, yo personal, como booker, a mí me gusta usar los números, mucho, o sea, yo le pido a los artistas, siempre, envíame los números, de Spotify, envíame los números de YouTube, envíame los números de Instagram, ¿por qué? Porque ya yo sé dónde están la gente, y yo, uso ese argumento, para un promotor, que me diga, ah, pero es que acá no lo conocen mucho, bueno, aquí, estatísticamente, Barcelona está en número 8, o sea, tiene esta cantidad de gente, que lo está escuchando, y, y, tal seguro que lo pongamos, en el, en el lugar correcto, pero, hay veces que, sabes, como yo he estado aquí en años, yo tengo buenas relaciones, con, con lugares, que ellos dicen, ok, Frankie, voy a ti, y lo hacen, y se sorprenden, pero, o sea, para la gente que no tienen esa, esa relación, como tengo yo, eso debe ser el argumento, que tú haces, y esto es un negocio, esto, no es solamente, simplemente música, el que te va a contratar, aunque sea gratis, porque, hay artistas que dicen, ah, no, yo te canto gratis, igual, tienen que abrir las puertas, tienen que pagar la electricidad, tienen que pagar la seguridad, tienen que pagar seguro, igual que no te estén pagando a ti, hay una inversión, que tienen que hacer, entonces, tú tienes que negociarlo, y darle un argumento, de por qué deben gastar ese dinero en ti, aunque lo estás haciendo gratis, y entonces, por eso, usa los números, usa toda la data que puedas, para ayudar tu argumento, no solamente, ah, soy lindo, tengo este tema, que está bueno, dame chance, no, tengo esta cantidad de gente, que me escuchan, tengo esta cantidad de gente, que te puedo traer, yo voy a hacer este plan, yo mismo, de marketing, en redes, voy a hacer lo que tenga que hacer, y eso, para los que están empezando, que no tienen booking, que no tienen nada de eso, y también como que, de alguna u otra manera, se siente que el trabajo, a pesar de que no parezca así, desde que, hemos tenido un par de conversaciones, Frankie, y ahorita, escuchándote, se siente que el trabajo de booking, es uno, tiene una parte, que tú consideras que es matemática, y tiene una parte también, de un alto, atención al detalle, para, para, acercar a tu artista, al venue más adecuado, a trabajar con el promotor, adecuado, para llegar al público, que tiene ese artista, en esa específica ciudad, me acuerdo que me lo mencionaste, puedes, explayarte un poquito más, sobre esto, si, y lo empiezo así, o sea, booking, es fundamental, para el crecimiento, de un artista, fundamental, y, yo lo digo en el sentido, porque, había, ahora como que está, cambiando la percepción, porque antes era, ah, no, mi primo puede vender shows, o no, mi madre puede vender shows, y no veían, y las disqueras, eran los primeros que decían, pon, el que tú quieras, ahora, las disqueras, están buscando gente, como yo, y, y otros, compañeros míos, porque, porque es fundamental, tú pones un artista, en un lugar bueno, un público bueno, los números streaming, suben, sí, ya, y, y, ahora sí, le interesa a las disqueras, pero, lo que estábamos hablando, era, saber, cuando, brincar, porque al principio, obvio, tú tienes que cantar, donde sea, en la esquina, a cualquier sitio, pero después llega el momento, en ese crecimiento, que tienes que estar seguro, dónde, poner el artista, y dónde coger el público, ah, porque, tú no puedes poner, un ACDC cover band, en una discoteca de hip hop, pero no hay oil, claro, no es el público, no, no funciona, eso entonces, parte del trabajo mío, no solamente vender shows, es, saber con qué promotor meterme, que es un promotor, que tiene experiencia, que yo sé que va a hacer buen trabajo, que no va a dejar lucir, el artista mal, que es un venue adecuado, eh, que el, el público de ese artista, va, va, va a llegar ahí, eh, porque lo peor que uno quiere hacer, es ir a una discoteca, que esté un 50% lleno, porque después, no solamente se ve mal el artista, pero, en cuestión de negocio, los promotores, los otros promotores, van a decir, ah, no, pero tú quieres esta cantidad, si no puedes llenar discotecas, y eso es culpa del booking, que lo puso en el, en el lugar incorrecto, tienes que entender, quién es tu artista, qué público te puedes jalar en este momento, y si son 500 personas, busca un sitio de 500 personas, si es mil personas, busca un sitio de mil personas, pero, si, si es 500 personas, y tú quieres ponerle una discoteca de mil 500, chao, es vacío, sí, sobre todo, es como cuidar la imagen, no, y también me acuerdo que me, me, me dijiste, y va atado con la pregunta que nos hiciste, que es como, siempre, aguanta dejar gente afuera, porque eso aumenta la euforia, eso hace que la gente más quiera ir, para la próxima vez que se anuncie otra nueva fecha, por ejemplo, o sea, con, con bless, esa fue la estrategia al principio, la primera vez que salió de Colombia, que fuimos pausa, yo a propósito, busqué discotecas pequeñas colombianas, yo literal fui a Google, Google es mi mejor amigo, la verdad, y yo fui a Google, y yo puse las ciudades con más colombianos en USA, New Jersey, New Jersey es un estado, pero era, o sea, New Jersey, Nueva York, Boston, Orlando, Miami, y yo dije, ok, yo necesito encontrar lugares de 300, 500 personas, porque, porque en ese momento, todo el mundo en Medellín, especialmente Medellín, subían los videos con bless, gritando las canciones, cantando las canciones, y yo dije, ok, yo tengo que repetir eso, eso es lo que yo estoy buscando, y yo me acuerdo, había un promotor, en New Jersey, que quería hacerlo en un lugar de mil personas, y él me dice, Frankie, tranquilo, yo sé que lo puede llenar, pero si él no lo puede llenar, yo regalo tickets, y yo le digo, es que no entiendes mi visión, si tú regalas tickets, va a ser gente que no saben quién es, y no van, la imagen, los videos que me hace falta, en este momento, no, quiero sitios de 300, 500 personas, y así mismo fue, fuimos para allá, y tal, y en Colombia, que hablaron, wow, presta internacional, ¿por qué? porque la misma euforia que estaba pasando acá, pasa allá, y eso es algo que, yo sé que no lo habíamos hablado antes, pero para mí es súper importante este punto, porque yo se lo digo a la gente, la gente siempre se quiere pegar, y dicen, ah, no, me tengo que pegar en USA, o sea, oh, no, me tengo que pegar en México, pégate en tu país, porque la gente de tu país, está alrededor de todo el mundo, o sea, cuántos venezolanos viven en Panamá, en México, en Madrid, en Barcelona, tú eres venezolano, bro, pégate en Venezuela, porque aunque alguien se fue de Venezuela a Panamá, ellos están dándose cuenta, qué está pasando en Venezuela, claro, la familia, el primo, le dice, mira lo que está pasando acá, ajá, pasa ahí, esta persona está pegado, ah, guau, viene para Panamá, ya tiene 700 venezolanos, y además que son los clientes más, o sea, los más leales, sí o sí, o sea, weón, Luis, tú, que hay que ver a Peso Pluma ahora, que viene Peso Pluma aquí a Madrid, Luis, mexicano, va a ir, weón, primera fila, ya tiene todo, entonces, igual, igual y no primera fila, pero intentar, bueno, intentar, estar ahí, o sea, me estoy tirando para arriba, hombre, pero mira, lo que es, seguro, seguro voy a ir con una bandera de México de dos metros, weón, así, a ese concierto, weón, o sea, eso sí, sí, pero sí, es tu clientela más fiel, weón, y al final es como, es tricky igual, weón, como que si uno le dicen, weón, métete a un lugar de 1500 personas, decir que no, no sé qué piensan, como, tener esa visión, y yo creo que esa, esa visión probablemente la tiene, la debe tener el booker, ¿no? Y probablemente decir como, y tener la capacidad de decir, porque es muy fácil que probablemente dejarse engatusar, por ejemplo, o no engatusar, sino como convencer, por la persona que dice como, hey, estamos listos para los 1000, pero tener la capacidad de decir como, ¿sabes qué? No, porque quiero esto, lo uno y lo otro, y vamos a hacer tal, vamos a hacer tal número, que es más bajito, pero vamos a generar esto, que genera como más recompensa en un futuro. Y ojo, que teníamos de hecho una pregunta pensada, que era justamente eso, como, ¿quién mejor un show de 100 entradas, como vendidas genuinamente? La teníamos preparada la pregunta, o un show de 1000 personas donde regalan entradas. Entonces, justamente creo también, Frankie, que nos contesta un poco eso, como, quizás lo podéis vender, quizás lo podéis llenar, una arena. Depende de cómo va a reaccionar el público. O sea, no me acuerdo, años atrás, tenía dos artistas emergentes, uno que estaba más pegado que el otro, y esto fue en México, en Veracruz, y el promotor me dice, mira, ¿cuánto tú quieres por este? Y yo, 70 mil dólares, más gasto, pero me tienes que dar 20 mil dólares para este otro artista, que estaba creciendo. Ah, no, 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 yo solamente quiero el primero. Ah, ok, son 90. ¿Cómo que 90? Tú me dijiste 70. Tú me vas a pagar 90 mil dólares. Si quieres que el otro vaya, va, si no, no. Y bro, ese fue el show que le cambió todo al otro artista, porque era un evento gratis, 90 mil personas, y con ese que él no quería, el público cantando todas las canciones. Entonces yo usé ese video con los otros promotores, ellos no sabían que el público era gratis. Claro. El otro promotor solamente vio al chamaco que estaba creciendo, cantando enfrente de toda esta gente, y la gente cantándole para atrás. Eso por eso es que te digo, o sea, depende cómo va a reaccionar el público. Si 100 personas te van a gritar, pero mil no, si mil se van a parar ahí mirándote, claro, al de 100. Pero si el de mil, regalado, te va a cantar para atrás, ese video te sirve. Es que como que todo se va retroalimentando al final, o sea, todos los fans, bueno, tanto fans como industria, están con los ojos metidos en el artista, en cómo reacciona la gente, y al final yo creo que lo más importante es crear el suficiente hype alrededor del artista, para que el siguiente show se sobrevenda, y después el siguiente se sobrevenda, y el siguiente se sobrevenda, ¿no? O sea, me viene por ejemplo un ejemplo muy, muy cercano con Natalia Lafourcade, que ella empezó su gira recién, y está en Estados Unidos, Europa, se va a ir a Sudamérica, y no había anunciado ni una fecha en México. Y es como, y todos, o sea, todos en México así como, o sea, no es posible que Natalia Lafourcade no esté anunciando ni una fecha este año en México, cuando ya se hizo una gira internacional, y eso generó como tanto, tanto, tanto hype, que ya hace como un par de semanas anunció ya la fecha oficial en el Auditorio Nacional en México, o sea, yo estoy 100% seguro de que esas entradas se van a vender como pan caliente, o sea, un domingo en la mañana después de ir a misa, o sea, brutal. Es que todo eso es perspectiva. O sea, yo le digo a los artistas, yo tengo una conversación una vez con un artista que, o sea, estaba entrando, no había entrado todavía, pero fui a verlo, y saliendo yo le dije al manager, que esto no pase otra vez. ¿Qué? Y yo dije, esa es la discoteca más fea que yo he estado en mi vida, la gente borracho, gente vestida mal, yo dije, entiende esto, cuando el artista graba, está vendiéndole al público una experiencia a lo que no lo has visto todavía. O sea, entonces, ¿por qué tú quieres que todos los artistas hacen los videos, los trailers, todo eso? Están vendiendo para los artistas que no han ido, para los fans que no han ido a un show todavía. Tú estás diciendo, si tú vas a este show, te vas a encontrar con gente así, vas a estar cantando las canciones como esta gente. O sea, los videos que suben es bien importante. Si lo que están subiendo, están parados al frente de mil personas, nadie le está cantando, le están diciendo a los fans del próximo que nadie va a cantar en los shows. ¿Quién quiere vivir eso? De acuerdo. Y ahorita que estamos hablando sobre construir ese hype, construir la experiencia alrededor del concierto que, no sé, que disfruta la audiencia ahí, y que se está vendiendo a la audiencia que todavía no ha ido al concierto. Digamos, tú que, a ti, ¿qué te gustaría empezar a ver en los conciertos de artistas emergentes para que sigan subiendo la vara, sigan subiendo el nivel a nivel como competencia o competencia saludable? Y que llamen cada vez la atención de más audiencia y de más gente de industria y todo esto. Es que hay varios puntos, no solamente de booking, que a mí me gusta decirle a los artistas emergentes, o sea, cuando están empezando ellos piensan que solamente el trabajo es cantar o escribir. no. Ellos están construyendo una carrera desde ahí. O sea, un par de cosas que yo les digo, ya, aunque lo que tengas son mil gente que te escucha mensualmente en Spotify, ya debes estar pensando en tu marca. ¿Qué me va a hacer diferente? ¿Qué yo puedo crear para tener el consumidor buscándome? O sea, mira ahora mismo, o sea, hay artistas que tienen el color verde, otros que tienen el azul, y ya todo el mundo sabe quiénes son. O sea, son cositas que uno tiene que construir desde empezando. Y aparte de eso, yo le digo que también, edúcate. Porque cuando venga el momento, si Dios quiere, que viene una disquera, te quiere firmar, y no entiendes nada. Uf. Me pasó a mí, cuando era artista que no entendía, firmé un contrato, y el manager mío, yo no sabía que me dieron 120 mil dólares para firmar. Me lo robó. Pero es mi culpa porque yo no me eduqué. Yo pensé, ah no, yo canto y ya. So, por eso que yo le digo, es súper importante cuando estés empezando, edúcate. Todo está en Google. Busca contratos de música. Cómo funciona el publishing. Cómo son los splits. Cómo son los shows. Qué gastos hay. Edúcate. Eso es parte del proceso. No solamente cantar. Y siguiendo esa línea de conversación dentro de los gastos que suceden en un evento en vivo, en un show, ¿cómo tú armas la estrategia de precios al momento de negociar con un promotor o con un venue para obtener el precio neto por show? Bueno, es que eso da parte y eso es completo. Dependiendo del artista, yo como booker necesito saber cuánta gente viaja y todo. ¿Por qué? Porque cada artista tiene un precio en total para el promotor. O sea, no es el caché. Porque uno puede decir, ok, eh, mira, son cien mil dólares, pero ya han cuarenta personas. ¿Qué? Ya no son cien mil dólares, ahora son ciento sesenta. A comparado a decir, ok, el artista en total, lo que vale son noventa mil, vamos a decir, para el promotor, en total. Estás hablando entre producción, entre hotel, entre transporte, entonces yo como booker tengo que ajustar el caché para estar seguro que le cae bien al promotor en ese número. Y yo he tenido esa conversación con artista. Ah, tú quieres cobrar más, chévere, lleva menos gente. Porque eso no va a cambiar. Lo que tiene que gastar el promotor, los margens son chiquitos. Usualmente un promotor, si hace las cosas bien, estás hablando que se va a ganar 15, 20 por ciento de lo que invirtió. Pero ahora, si tú llevas gente de más, y ese más es 5 por ciento, 7 por ciento, ¿quién va a arriesgar tanto dinero? Claro. Ganarse cinco mil dólares, no tiene sentido. Entonces, eso es lo que a veces tengo que tener esa conversación con los artistas, decirles, este es un negocio para los promotores, ellos no son fan tuyos, ellos no te están buscando porque te quieren conocer, ellos están ahí para ganar dinero. Entonces, tienes que dejar los margens para ellos también. ¿Cómo tú quieres, pretendes cobrar esa cantidad si es solamente mil personas? Por un ejemplo, ellos tienen que ganar dinero también. Si no te gusta el dinero, no te gusta el lugar, pues no lo hacemos. Pero tampoco es que le puedo pedir que me pague de más de lo que puede ganar. Me gusta mucho, Frank, y eso que hablaste como del riesgo, porque creo que todos los negocios se ven así, en base a cuánto no invertí, cuánto vaya a ganar, y cuál es el riesgo, la probabilidad de éxito, bla, bla, Entonces, te quería preguntar un poco, de hecho, se me vino ahora a la cabeza como si es que en tu experiencia hay visto algún ejemplo, sin nombrar artistas, ni promotores, ni venus, ni nada, pero quizás algún evento que hay invertido, alguna cantidad de 70.000, 50.000, 90.000, y eso haya sido terminado, o sea, perdido. Hay muchos así. Desafortunadamente hay muchos. O sea, pasa harto, no es un, y la pregunta apunta un poco como a mucha gente que quiere invertir plata, hoy en día piensa como, bueno, no sé, método de esta plata, y si es plata, o sea, si la inversión es más o menos segura, lo harán. Es que nada, nada es asegurado, o sea, había un festival, en Chicago, como dos años atrás, ellos tenían que invertir en ese, en ese festival, yo diría unos dos millones de dólares, dos millones por ahí, y bro, yo creo que llegaron como mil personas. O sea, todo eso, digamos, entre comillas. Esa gente, pero la funda. Y es difícil, o sea, esto no es fácil. Muy difícil. El año pasado, estaba excelente los shows, había un montón de shows, pero porque salimos de la pandemia, la gente estaba cansada de estar en casa, tenían dinero guardado, querían salir a la calle. Ahora, este año ha sido más difícil. Hay muchos shows este año que, que no, no están vendiendo bien, como anteriormente, y es porque la gente ya gastaron el dinero, no tienen dinero este año comparado, o ya se cansaron porque salieron tanto el año pasado. Este año sí ha sido más difícil. Y hay otro tipo de competencia por la cual, por la batalla del sentado, que no necesariamente es música, sino que también hay otro tipo de espectáculos que la gente también le gustaría ir y disfrutar. Habiendo una, y ¿saben algo que, algo que me pareció muy interesante cuando volvimos de pandemia, que empecé a ver mucho más, es que, por ejemplo, The Weeknd, y que lo acompaña, yo que sé, Arlo Parks, Keitranada, y otro artista, artistas grandes, de nombre, pero pues están ahí creciendo, para estas ciudades en específicos. Esa estrategia, ya la había visto antes, pero ahora que volvimos de pandemia, se hizo mucho más popular. Justo lo que nos decía Frankie, si tú haces un festival de dos millones de dólares, o sea, querés llevar artistas de, o sea, como asegurarte un poco de que, no sé, estoy inventando, se me ocurre ahora, pero no querés meter, no querés meter tres millones de dólares, dos millones de dólares, en un hueón, traerlo, y que es puta, si llovió ese día, no viene nadie, perdiste todo, son un poco como, como puta, no sé, pues bueno, o sea, yo no, yo no arriesgaría mi plata ahí, digamos. Claro, yo lo, mi apuesta era por el mismo hecho, y que había tantos conciertos, que, por ejemplo, la disquera decía, marica, competir mucho más, meter otro artista de los míos, a, a toda la, toda la oferta que hay de conciertos, prefiero, alinearlo con uno que ya está pasando, y así, aprovecho la sinergia de una misma audiencia que está yendo, yo que sé, a ver The Weeknd, bueno, que Arlo Park se, se beneficie de eso, y así me ahorro en lanzar otro concierto, donde el riesgo es así de alto, y probablemente la gente no pueda ir. O quizás sea como, también lo que nos contaba Frank, que, cuando él hizo eso con los dos artistas, ¿caché? quizás están metiendo a Arlo Parks, como, lo pongo para que, para tirarlo para arriba, pues bueno, para que, para que, y todos ganan. es de alguien, él tiene que ver algo para alguien. Claro, y todos ganan. The Weeknd no necesita a nadie. Es verdad. O sea, entonces lo están poniendo para cogerle ese público, y puede ser que tenga el mismo manejo, la misma disquera, algo está ahí, porque no, no le hace falta a alguien así. De acuerdo, y, moviéndonos un poquito más hacia el futuro de, de, de lives, de, de la música latinoamericana, ¿tú qué ves detrás lo que está pasando? O sea, digamos, los corridos tumbados, sí, están causando, lo que están causando, o sea, comprobando que la música latinoamericana, tiene un impacto muy alto, y que la audiencia latinoamericana, está ahí para apoyar ese impacto, y está ahí para recibir esa música. No sé que, si tú estás viendo, detrás de esta ola, que ya está creciendo, si detrás de esta, ves alguna otra tendencia, de música latinoamericana, que esté por ahí surgiendo, en alguna ciudad, en alguna escena musical. Yo creo que la música, no importa el idioma, pero, todo es como cíclico, como, lo que viene, lo que está pegado en el momento, se va, después regresa, y diferentes cosas, ¿verdad? Pero ahora vivimos en un mundo, donde la música latina, domina el escenario mundial, o sea, años atrás, artistas americanos, no querían grabar por latinos, y ahora todos, se están buscando, ahí él me llamó, un productor grande, de hip hop, bueno, alguien que trabaja con él, Frankie, ¿qué artista puede grabar con él? Y es un productor, pero reconocido, de hip hop, y él dice, él está loco, por trabajar con latinos, tanto que él está, haciendo el turnaround, en 48 horas, o sea, wow, los números, que hacen los latinos, en este momento, es algo increíble, y yo diría que, llegamos a ese nivel, donde fue el reggaetón, que abrió eso, cuando empezaron, y estamos hablando, 2015, 2016, cuando se pegó Malvin, se pegó Nicky, o sea, ellos para mí, eran los primeros, que lo convirtieron en mainstream, hacia la arena, o sea, Yankee lo había hecho, Don Omar lo había hecho, pero era de vez en cuando, pero ya, en ese periodo, fue cuando tú empezaste, ver giras en arenas, festivales más grandes, y todo eso, ¿verdad? Pero como en todo, uno se cansa, o quiere diferentes sonidos, y ahí abren las puertas, a diferentes géneros, y ahora mismo, los corridos, los regionales, han cogido fuerza, están cogiendo fuerza, ya por años, y obviamente, Grupo Firme fue, en mi opinión, el primero, como que lo hizo más mainstream, más popular, y después ya con peso, que peso vino, y peso, eh, antes, ese tipo de música, tú, veía gente, ¿sabes? con, con, sombrero, con su, y todo eso, y viene este chamaquito, que se parece reggaetonero, con una sonrisa, y la personalidad que tiene peso, y buena música, y peso en tarima, es como persona, buena gente, pero en tarima, él hace un show, bien diferente, y, entonces, como el show es diferente, como él es diferente, como se viste diferente, la música es diferente, ya, los puertorriqueños, lo están escuchando, los colombianos, los ecuatorianos, ya es algo global, ese sonido, son por eso que Curridos, tiene, su mejor momento, ahora mismo, y lo están aprovechando, y se lo merecen, ya están viendo muchos conciertos, en lugares grandes, con esos artistas, y va a seguir creciendo, pero cada país, tiene su movimiento también, o sea, España, ahora mismo, que ustedes están allá, hay un montón de artistas, de España, que están haciendo, su movimiento, después de Rosalía, está Quevedo, está Saico, ahora que está haciendo ruido, o sea, tiene su movimiento, y ya eso, poco a poco, va yendo global, y, yo he dicho esto, para mí, la razón que lo, lo, los artistas de Puerto Rico, han sido tan exitosos, por tanto tiempo, es porque, el mundo, aprendió, el lenguaje, del puertorriqueño, ya saben lo que es, cabrón, puñeta, o sea, eso se entiende, no, ay, que chévere, entonces, Colombia, ha empezado ese movimiento, también, por eso que Fer y Carol, y todos ellos, mol, o sea, que chimba, cositas así, que es aido global, eh, eh, porque quizás, en Perú, no, no ha habido un artista internacional, porque, hay muchas palabras que dicen en Perú, que afuera de Perú, no lo entienden, entonces, si hay un artista de un país, que no tiene, un lenguaje global, y empiezan a usar palabras, que dicen los, los puertorriqueños, los colombianos, porque es lo que está pegado, no se siente auténtico, se siente como una copia, y por eso que no se lo dan, entonces, ya cuando estos países empiezan a tener su lenguaje, que sea una cultura global, y no tiene que salir de la música, o sea, en España, ustedes viven allá, saben que dicen muchas cosas, muchas frases diferentes, pero, ¿qué pasa con Netflix? ¿Cuántas series de España, son número uno, número dos, global? Entonces, el argentino que está en Argentina, está viendo, es la casa de papel, y está entendiendo lo que están diciendo, filipollas, y todo eso, ahora se están convirtiendo en, en lenguaje global, porque ya la gente lo ven en películas, en series, y todo eso, o sea, ahora puede venir un artista de España, y decir filipollas en una canción, y la gente, hey, porque lo entiende, por eso es que viene el movimiento de España, es por las series, en Netflix, y si, a mí me causa demasiado intriga, justamente esto que comentas, porque o sea, digo, como mexicano, yo estoy más que acostumbrado, a todo esto que se ha sucedido con Peso Pluma, porque, o sea, literal, los mexicanos mamamos este tipo de música, igual ahorita con la fusión, ya es como un poquito diferente, pero al final estamos súper, ahí metidos, y me causa mucha intriga, ver por primera vez, el fenómeno de un artista como Peso, tocando en Madrid, y en Barcelona, este año en noviembre, porque es como, o sea, yo sé, o sea, yo sé cómo se consume la música mexicana en vivo, porque soy mexicano, y a mi punto de vista, es muy diferente como se consume, a como aquí en España, están acostumbrados a ver un show de Quevedo, un show de Duki, un show de Nicki Nicole, un show de Faith, o sea, que es un tipo de show, que ya están como, o sea, ya es más que digerido, como dices tú, ya tienen el contexto, la jerga, el cómo se mueven, y todo eso, y entonces me causa demasiada intriga, ver qué va a pasar cuando ya que Peso Pluma me diga, a huevo viejón, sobre es culero, ¿no? Pues yo quiero ver la reacción de los españoles, güey, porque genuinamente me causa demasiado curiosidad, el ver cómo Peso adapta lo que está sucediendo con él, para poder potenciarlo a un nivel internacional, y extrapolarlo a mercados que, pues ningún otro mexicano había podido llegar, siendo como de ese tipo de música, sobre todo. Y esta intracultura es algo nuevo, si lo analizamos en lo grande, o sea, yo diré, yo he estado viajando al mundo ahora sin parar, ¿qué? Diez años, y yo te puedo decir que, viendo, yo he ido a 46 países, y tú ves la diferencia desde cuando yo fui a Medellín, por ejemplo, ocho años atrás la primera vez, hasta ahora, ocho años atrás solamente veías colombianos, ahora tú vas allá y tú ves venezolanos, tú ves dominicanos, puertorriqueños, americanos, y es lo mismo en todas las ciudades grandes, en el mundo, en Madrid, mira, chilenos, mexicanos, tú no veías eso años atrás, entonces, todo eso tiene un impacto en la música, cómo lo consumimos, igual, como te digo, Netflix ha sido súper importante, sin la gente darse cuenta, pero hay mucha gente que dicen, ok, yo amo mi país, pero me voy, y tú, como mexicano, tú estás pendiente de lo que está pegado en México, porque tú estás 50 de Madrid, y ya no eres mexicano, ¿entiendes? Pero, estás aprendiendo la cultura de los españoles, y ya eso va rebotando, por eso es que, que tú ves tantos sonidos diferentes funcionando, que ves tantos artistas saliendo de diferentes países, pues ya, ya lo están aceptando globalmente, y eso me encanta. La lucha, la lucha más grande que tengo, es convencer aquí a Max de Chile, que, que empieza a consumir música mexicana. Es difícil, es difícil, y creo, y creo, y creo que represento bien a los chilenos, no sé, pero creo que represento bien a los chilenos, o sea, no sé si Peso Pluma, Peso Pluma, si no, estrella mundial, si no cabe duda, pero no sé si en Chile, Peso Pluma será todavía, muy grande, estaría bueno saberlo. Voy a, voy a ver, ahora ciudad número uno, Santiago. Claro, no, no, en Chile estamos, consumimos muchos chilenos, y argentinos también, y bueno, ni hablar, o sea, todos los que están pegados, grandes, ni hablar, colombianos también, todo, Fade, yo creo que Fade es el número uno en Chile. Mánica, cuarta ciudad, Santiago de Chile. ¿En serio? Búscala, tú puedes buscar, espérate, en Spotify. En Spotify lo acabo de buscar. O sea, Chile, los top artistas por país. Sí, güey, o sea, Peso está como en top 10 en la mayoría, si no es que en todos los países de América Latina, güey. Max, no representas a tu país, güey. Güey, la acabó y sale, güey, sale México, Guadalajara, Monterrey, Santiago, y otras, y Zapopan. Es la primera ciudad fuera de México, güey, y la única en el top 5, porque después siguen Zapopan. A ver, güey, top 50. Zapopan, Zapopan. Zapopanly top artist. Ahí está, Max, ya, es hora de que te pongas tu sombra y empiezas a cantar conmigo. Está la de, ok, la de ya bailar sola, no, si hay, en el top 50. Hay un poco, güey, güey, güey. Acepta, acepta la realidad. Estás peleando contra lo inevitable, que yo te vengo diciendo esto de hace tres años, Sí, estás luchando contra lo inevitable, güey. Querido, los números ya están hablando solos. Bueno, retiro lo dicho. No, no, no está, es que estoy buscando en los charts. Tú sabes que tú puedes hacer eso, ¿verdad? Por el país. claro, claro. Weekly, pero eso no está ni en el top 40 en Chile. Ah, interesante, buena. Ah, estamos buscando a ver si lo encuentro. Chard, 50. No, bro, no, no están ni en el top 100. De Chile. Gracias, Frankie, me salvaste, me salvaste, me salvaste. No hay pedo, no hay pedo. Pero, es que bueno, no sé en qué cambia los que está viendo, los que está viendo Frankie, los que estoy, yo estoy en las de Spotify, y dice top 50 Chile, y ahí está, tiene tres canciones, de hecho. No, no, tú estás viendo las canciones, pero en Spotify, ellos tienen weekly top artists. Ah, buena. Por semana, es artista en total. Ah, buena. Canciones. Es verdad, es verdad, así es. Entonces, bueno, sí, eso es lo que manda, así que tenía razón, yo, se puede ir a la remi, no, me frena. Ah, no, mala mía, mala mía, mala mía. Es la número 16 en Chile. Toma, no mames. Lo vi. Segundos antes de que. Bueno, 16, 16 tampoco es, güey. No, tampoco es mucho, güey, no mames. Bueno, entre 16 y 44, tampoco, aquí vamos, no sé, güey. Mira, güey, me conformo, me conformo con el hecho de que a mí ya me dices güey y no güey. ¿No sabía? Sí. Eso sí. Me dices pinche güey y todo. No, pero Max, es la forma, yo creo que es la forma de fraternizar con la gente, porque a mí me dice como yo le digo a él. Max siempre te dice como tú le dices a él. No, pero también te dice pinche Jorge y cosas así. No, pero a mí me dice ala, a mí me dice querido, pero bueno, es una discusión. Lo voy a enviar para que lo pueda poner en tu Instagram. Lo voy a compartir. Y taggeanos a todos y lo compartimos. Eso, por favor, Frankie. Muchachos, en verdad, gente, muy lindo que hayan llegado hasta acá. Frankie, muchísimas, muchísimas gracias por venir y compartir con nosotros un ratico. Estuvo muy chévere la conversación. Tienes el canal, no sé si tienes alguna palabra final y si la gente te quisiera contactar, ¿cómo te pudiera contactar? No, o sea, si no, yo no soy uno de esos de inspiración ni nada, no sé, pero Frankie Books en Instagram es el nombre. Todo el mundo me conoce así, Frankie Books, Frankie Books. Y cuando yo saqué el nombre en Instagram, era el doble sentido, porque obviamente Books por Booking, pero a mí me gustan las películas esas de mafia, los italianos. Buena. Frankie Books, o sea, por eso creo que salió Frankie Books, no era por el Booking solamente. Tremendo. Pero no, gracias a ustedes por invitarme, en verdad que lo pasé súper chévere, y me gustó la conversación a mí también mucho, y espero que la gente que vean esto, le pueda abrir la mente un poco, y entender que el Booking es más importante, y verlo de diferente manera, y que le pueda cambiar. Yo he tenido charlas donde alguien me dice, Frankie, escuché esto, gracias, y eso es lo que espero que la gente vean con esto. Tremendo. Seguro va a pasar. 100%. Gente, muchísimas gracias por llegar hasta acá, nos acercamos al final de la mitad de temporada, con tremenda conversación, tenemos una más, un muy buen invitado, próximamente lo vamos a revelar, pero no siendo más, muchachos, nos vemos la siguiente semana. Hasta luego. Me he perdido tumbando. Chao, chao. A ver cómo le haces a pluma. Hey, si ya llegaste hasta acá, muchas gracias por escucharnos. No te olvides de seguirnos en Spotify, Apple Music, Pandora, o la plataforma digital que sea de tu preferencia. Si te gustó el capítulo, si te gusta el podcast, no olvides recomendarnos a tu grupo de amigos, colegas, es la mejor manera, y la manera más orgánica, de que sigamos creciendo esta comunidad. También nos puedes encontrar en Instagram, Facebook, YouTube, como 8000 Kilómetros Podcast, y cualquier comentario, dudas, sugerencias, para mejorar el podcast, es más que bienvenida. Nos vemos en el siguiente episodio.